¡Suscríbete al canal! Es una buena idea, la vamos a invitar, la vamos a invitar, pero realmente un lujo... No, 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 que le toque bailar al candidato, no solamente en la danza como acto. No, 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 la vamos a reformular, Nicolás. ¿Le tocó bailar con la más fea? La acabo de decir. En realidad me tocó bailar con la más linda. ¿Por qué? Porque realmente, una alegría, yo estoy muy contento, estoy tranquilo, y en esto a los recuartenses les quiero transmitir este proceso electoral, lo queríamos terminar con alegría, con lo mejor, porque realmente tenemos una oportunidad fenomenal el día domingo, un proceso democrático, que no nos equivocamos que estuviera separado de las elecciones, de las elecciones provinciales y nacionales, y realmente yo tengo una alegría profunda. Me dice, ¿estás cansado, Eduardo? No, vamos a estar cansados el día que empezamos a gobernar, a tomar decisiones, a generar bienestar. No se puede cansar, aparte. No, 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 aparte, para el que le gusta, para el que le gusta y ama esta ciudad, la verdad, estoy totalmente contento. Así que, un agradecimiento a toda la gente, a todos los ciudadanos que nos han abierto las puertas en esta campaña. Verónica se ve que quedó con ganas de la pregunta. Dale, Verónica. O sea, demos la oportunidad. Vamos a la primera pregunta para Eduardo. Bueno, muchas gracias. Adelante. Eduardo, hemos visto estas últimas semanas, podríamos decir, un desfile de ministros nacionales en Río Cuarto. Por supuesto que puede ser positivo para la ciudad, que de hecho es positivo que nos visiten. Nosotros le preguntábamos en las conferencias si van a volver después, gane quien gane. Esa fue, me parece, la pregunta más frecuente. ¿Vos podés afirmar que esas promesas que hicieron cada uno de ellos se van a cumplir aún si gana el otro candidato? Mirá, primero te agradezco la pregunta porque es muy buena. Yo quiero decirte algo. Yo soy parte de un equipo que está trabajando en una situación después de una década y que tiene una idea, integrar a Río Cuarto al país. Pero no solo integrarlo, sino que Río Cuarto sea protagonista de un cambio importante en el país. Y estos ministros que han venido, es histórico. Hay años, mire, yo hoy estuve en la Sociedad Rural de Río Cuarto, hacía más de una década que no venía un ministro, a hablar con productores, con industriales. Estamos en una etapa nueva de la Argentina, mirando el futuro. Y yo te quiero decir, desde lo individual, desde el Eduardo Juni, desde el dirigente político, desde el padre, desde aquella persona que ama la construcción de ciudades, que yo voy a ser un dirigente que esté acompañando este proceso en la República Argentina. Y esto que quiero decirte, sí importa a quien gane. Y esto lo digo, sí importa a quien gane. Porque yo soy parte de un equipo que quiere transformar la Argentina y quiere transformar la vida política. Los ministros vinieron, Eduardo. Vino Florencio Randazzo, vino Alicia Kirchner, las acequias. Los ministros vinieron. El problema es que la reparación historia, la discriminación... No, no, la cuestión no es que vengan, sino que vengan la voz. Si no quieren venir, que no vengan, pero que vengan las cosas que necesitamos. A nosotros, en una década, se nos fueron los aviones, no apareció la ruta 158 que nos unía con Rosario. Nos desintegraron del país. Y nosotros lo que estamos planteando es una reparación histórica para la región centro. Y en esa reparación histórica, digo, tenemos una facilidad y una oportunidad. Mira, ¿vivimos pensando en Villamaría o vivimos pensando en los 20 años de San Luis? Es la oportunidad para Río Cuarto. Es la oportunidad del crecimiento y el desarrollo para Río Cuarto, que lo han transmitido los ministros, porque soy parte de ese equipo que quiere transformar la Argentina. Estas cinco visitas de ministros en 15 días, ¿no puede ser a la vez una señal de debilidad del candidato que Cambiemos tiene en Río Cuarto? No, yo veo una señal de apoyo. Sinceramente, es una cuestión estructural para Río Cuarto. Estos ministros han puesto... Río Cuarto tiene un potencial para el crecimiento fenomenal. Y usted, Nicolás, que es un hombre que conoce la región, que conoce el mundo, todas nuestras materias primas son reclamadas por el mundo. Entonces, tenemos una oportunidad que han tenido otros. Entonces, digo, sí, es una oportunidad para Río Cuarto. Tienen un dirigente que aspira a ser intendente, que tiene experiencia, que tiene conocimiento y que es parte de un equipo que va a transformar la ciudad de Río Cuarto. Y aspiro a ser intendente en ese contexto. Y si me toca perder, voy a acompañar el proceso que define el próximo intendente. Pero siempre al lado de la gente. Nosotros nos vamos a ocupar del problema de la gente. Y ese va a ser el intendente Eduardo Juni. Quiero preguntarle, antes de que vaya... Usted, en el cierre de un spot, dice, no alcanza con ser buena gente. Dice así. No, no. No solo debemos ser buena gente. ¿Y qué significa esa frase? ¿Qué quiere decir? ¿Que llamóse buena gente pero que no alcanza con eso? ¿O que usted no es buena gente? Es rara esa frase. ¿Cómo dice? No, eso dice, no solo se debe ser buena gente para ser intendente, sino que la gente elige un intendente. Y un intendente tiene que tener características de conducción, de liderazgo. O sea, con un bueno solo no alcanza. Con un... Yo no lo digo. Digo, tiene que ser bueno y tiene que tener una visión de diálogo. Tiene que tener una visión de que todos juntos en Río Cuarto vamos a construir un nuevo Río Cuarto. Tiene que tener una apertura al diálogo con todas las instituciones de Río Cuarto. Tiene que mirar el objetivo de las prioridades que tiene el país, que tiene la provincia y que tiene Río Cuarto. De todas formas, en la crisis de valores que tenemos hoy en la sociedad, hablar de que alguien sea buena persona, tanto para un candidato como para otro, no es poco, digamos. Creo que hay que ponerlo malo. Fantástico. Le quiero decir esto. Tanto para el que sea. Cualquier encuesta que hay en Río Cuarto, circulando, las propias y las que no son propias, hablan de una imagen positiva de la mayoría de los candidatos superiores al 65%. Yo he caminado, me han abierto las puestas más de 10.000 personas en la ciudad de Río Cuarto. Hemos golpeado puertas, nos han abierto la puerta, nos han atendido y sabe que tiene la gente esperanza, sueño, futuro, oportunidades. Tiene problemas, pero apunta a soñar y sinceramente en cada lugar nos hacen pasar, nos invitan con un mate. Discutimos de cómo vamos a desarrollar Río Cuarto y qué expectativas tiene cada uno de los vecinos. Ese es el modelo que nosotros queremos implementar a partir del 2 de julio. Su fortaleza puede ser este vínculo con el gobierno nacional. Su debilidad es una imagen negativa o no tan favorable de la gestión actual. ¿Usted cómo asume la gestión de Juan Llure? Mire, la verdad, yo lo digo en cada discurso que voy y lo voy a transmitir, la gente vota futuro. ¿Y eso qué significa? Vota esperanza, vota sueños. Pero usted no ha sido claro en definirse en relación a la gestión actual, que es lo que la gente también... Le quiero ser claro para que la gente cambió el voto, ese voto bronca, incentivado, armado atrás de una publicidad de que los riocuartenses somos grises, pasó a ser un voto de expectativa, un voto de creer que podemos desarrollar la industria, que podemos educarnos, que sabemos que estamos en un periodo de transición en la Argentina, pero sabemos que venimos de una década de discriminación, sabemos que a Riocuarto la desintegraron del país y que tenemos un potencial artístico, educativo, cultural, fenomenal. Pero fenomenal. Yo quiero ser el intendente que entre todos, con los ciudadanos de Riocuarto, construyamos el futuro. Entonces digo, ¿qué es lo que ha pasado estas últimas semanas? La gente, nadie, nadie cuando le ofrecen una oportunidad, reniega sobre esa oportunidad. Y la oportunidad es el crecimiento y el bienestar de los trabajadores. Yo esto quiero ser claro, porque jamás he contestado un agravio, jamás he contestado ninguna situación particular de Riocuarto. ¿Has habido agravios en la campaña? No, no, yo creo que plantear el sueño futuro de una ciudad, planteado sobre un voto bronca, no alcanza. Yo creo en el voto esperanza, creo en el voto sueño, creo en la potencialidad de cada uno de ustedes. Sinceramente, tengo ese sueño para ser intendente. Eduardo, vamos a la economía porque empezamos con mucha política. Y porque trajo asesores económicos, quiere decir que la moza ve que está complicado ese escenario. Recordemos, Nico, que Llure criticó a Rins de cómo la había dejado a la municipalidad. 2.500 millones de la mixta vial. Bueno, ahora la pregunta. Adelante. No, no, a ver, vamos a lo económico. Acá hay un nudo gorriano. ¿Qué hacemos con el plan de viviendas de Llure? ¿Lo continuamos? ¿Le descontamos cuotas como piden los adjudicatorios que tengan algún problema en la construcción? ¿Se puede seguir haciendo viviendas dentro del proyecto municipal? Muy buena pregunta. Primero, las viviendas que están en ejecución, Nicolás, nosotros las vamos a terminar. Esto es una cuestión de responsabilidad institucional y de contratos firmados. La segunda, vamos, reparación histórica. Quien tiene que hacer viviendas para los 14.000 familias que alquilan la ciudad de Recuarto, es la Nación. Y es la provincia, porque pagamos el FONAVI, porque tenemos... Y vamos a gestionar... Pero no va a haber plata de la nación. No, ¿por qué no? Va a haber plata de desarrollo... Hay que pagar a la reforma de las causas. No, no, la plata va a aparecer de esta cuestión de regularizar la cuestión fiscal de la Argentina. Digo, hoy ninguna empresa... O sea que después que terminen esas 600, ¿no van a continuar? Vamos a continuar con una lógica de financiamiento de autoconstrucción, entrega de terreno y autoconstrucción de viviendas sociales. Vamos a trabajar mucho en el tema de viviendas sociales. El Estado, en la clase media, no. Clase media la vamos a gestionar con la Nación y con la provincia, que es lo que corresponde. No la municipalidad. Va a descontinuar esta política de Yure, entonces. No voy a descontinuar. Yure tomó decisiones en un momento donde la situación inmobiliaria de la ciudad de Recuarto era realmente delicada. Cientos de familias, a ver, hay 10.000 familias viviendo asinadas en la ciudad de Recuarto. 14.000 viviendo alquilando en la ciudad de Recuarto. Vamos hacia otra política y ahí tiene que ver la Nación, nuestra relación con la Nación, la posibilidad de que vengan realmente cada cual cumpla con las competencias que le corresponden. El cambio de agente financiero del Banco de Córdoba al Banco Ciudad, más allá de que el Banco Ciudad ya está haciendo operaciones con la municipalidad y para la ciudad, o sea, ¿no le dijiste posibilidades del Banco de Córdoba, que es el Banco Provincial que puede dar más crédito para crecer? Mire, yo si aspiro a ser intendente y me voy a juntar con los directores del Banco Nación, Nicolás, hay un... el motor de la economía es el Banco Nación. Estamos perdiendo de vista esto. Y un plan hipotecario que es mejor que el Banco Central. Exactamente, un plan productivo, las tasas de interés para el desarrollo, para el financiamiento de la pequeña y mediana industria. O sea que la municipalidad va a trabajar con el Banco Nación, ni con el Ciudad, ni con el Córdoba. Vamos a trabajar con el Nación, con el Córdoba y con el Ciudad. O sea que vuelven a la Córdoba como... Nosotros vamos hacia un diálogo, vamos hacia un diálogo y hacia una propuesta. Yo quiero ser el intendente de la armonía. No me voy a pelear por un banco, por los empleados de un banco. Porque atrás de esto está el desarrollo, está el crecimiento, está la aptitud de las miles de familias para acceder a un crédito. ¿Puede haber armonía en una sociedad tan desigual? Porque la armonía es decir, bueno, quedémonos todos tranquilitos, estamos todos bien, contentos. Pero hay gente que en ese escenario está muy bien y hay otra que está muy mal. Y esas tensiones se resuelven de alguna manera. Está el Estado. Está la municipalidad. Pero... No, ya que haces el Estado. No, está el diálogo. Mire, yo soy un hombre de diálogo. Creo que los argentinos estuvimos 10 años peleándonos. Y esto lo dije en el programa anterior que estuve. La Nación con la provincia, la provincia. Nos peleamos por los empleados de un banco, por los créditos. No venían casas porque éramos de un color político. Nos discriminaban, nos cortaban los aviones. Vamos a cambiar la Argentina. El cambio empezó el 10 de diciembre. Y nosotros queremos ser parte y protagonista de ese cambio. ¿Cómo vamos a dar ese ejemplo? Juntando en una mesa a los actores para desarrollar Río Cuarto. No vamos a poder construir un Río Cuarto si la gente no participa. No es solamente el Intendente. Es la gente participando atrás de un proyecto común. Les anuncio que son las últimas preguntas para que no se queden frustrados. Tres minutos finales. Gracias. Yo le quiero preguntar algo que tiene mucho que ver con los río cuartenses y con la preocupación cotidiana, que es el tránsito. ¿Se puede solucionar el tránsito? Es muy difícil. Nadie ha podido. El problema es que somos una ciudad, aldea que ha crecido demasiado. Exactamente. Mirá, lo dijo un sabio. Esa es la realidad, pero ¿cómo lo hablamos? Mirá, vivimos en una ciudad construida con un damero, 10 metros nuestras calles. Manejamos mal. Tenemos 85.000 autos, 43.000 motos, 17.000 vehículos que ingresan todos los días Río Cuarto. Por eso la modernización del transporte viene de la mano de un proyecto y un plan estratégico que estamos trabajando con la Ciudad de Buenos Aires y con la Nación, quienes son más especialistas en transporte que la Ciudad de Buenos Aires. Nuestros equipos técnicos ya vienen trabajando, por eso vino el Ministro Dietrich. La modernización del transporte no es una sola, y el tránsito, una sola medida. Es bicicenda, es modernizar el sistema de transporte, es armar sistemas de peatonalizaciones. Para descomprimir el centro, por ejemplo. Bueno, justamente. La última pregunta. ¿Cuál ha sido la principal ocupación de su vida y cuál cree que fue el mayor logro de ese periodo? La principal ocupación de mi vida es ser padre de familia. La segunda es ser un hombre que participó activamente en la vida política. Y el mayor logro, tener una familia, y el segundo, poder caminar por la calle con el afecto y el cariño que los recuartenses me brindan. Le dejo la última. Quiero confirmar un dato que tengo, que no tiene connotación política porque quien se ha dado a beneficiar va a ser la Ciudad, no el candidato. Es cierto que cuando vino Jolani y estuvo con Macri, se acordó la compra de... No se acordó. Comenzaron la tratativa para comprar... Cuando vino Jolani, el presidente de Francia y habló con Macri, dicen que hablaron sobre la compra eventual de aviones Mirage 2000, entre otros, que son de la última generación. Con un crédito, porque este no es momento de andar comprando aviones con la gente con hambre. Más allá de todo el esfuerzo que hace el Estado para ir detrás de los menos, que tienen menos. Y que serían 15 o 20 aviones que con ese crédito blando, porque tiene interés de vender, porque se acumula en lo que produce Francia, vendían acá. Y como el taller regional Quilmes se desactivó a medias y en el área material de Río Cuarto, existen 200 de ensayos aptos para el mantenimiento de estos nuevos mirajes. ¿Es cierto que el gobierno va a comprar con crédito blando? Mire, la verdad lo debería anunciar el ministro de Defensa cuando venga Río Cuarto. Estaba previsto que viniera antes de las elecciones. Bueno, eso no debería decirlo yo. Es cierto, tenemos 800 familias, 800 técnicos y tenemos una industria fenomenal que es el área material Río Cuarto. Nosotros creemos y fuimos a solicitar. Viven en Río Cuarto, generan conocimiento, forman parte de la industria armamentística que alguna vez fue el centro del país. Villa María, Río Tercero, con la petroquímica. Así que eso es cierto. Y beneficia a la ciudad, no al candidato. Por supuesto, eso recuperar la posibilidad de que el área material se ponga en funcionamiento sirve a la región. En realidad beneficia a toda la región. Están en tratativos para avanzar. Y dice que viaja mañana, me decía el ministro. No generar falsas expectativas. No, yo por eso no quiero generar, eso lo tiene que anunciar un ministro o el propio presidente. Les agradezco a ustedes que me han ayudado. Gracias por invitarnos. Han sido muy útiles, la verdad. Y gracias a Eduardo también por participar. Muy amable. Muy atentos. Último mensaje que quiero transmitir. Aspiro a ser el intendente de las oportunidades. Tengo la experiencia, los equipos y los sueños. Hay una oportunidad que está pasando. Está pasando como la tuvo Villa María y la tuvo San Luis. A los que no tienen trabajo, a los que no tienen educación, a los que quieren mejorar su salud. Tengo una posibilidad y quiero ser el intendente de esta ciudad para ayudar a los riocuartenses. Y en esto los convoco a todos. Porque solo está claro que no lo podemos hacer. Creo que juntos podemos hacer una gran potencia de riocuartos. Gracias Eduardo, lo esperamos. Gracias a todos. Mora, bailar el tango. Bailar el tango. Nosotros nos vamos. Mañana aquí los otros siete candidatos a intendente para cerrar este periodo de programas. Gracias a todos.